somos conexión olímpica y estamos contigo en tokyo hoy estamos de júbilo tras conseguir la primera medalla olímpica para venezuela en tokyo 2020 muy cómodo y muy bien peleado julio mayora le regaló la primera medalla de plata a venezuela en la categoría de 73 kilogramos en el levantamiento de pesas el venezolano se consolidó en segundo lugar tras conseguir levantar 346 kilogramos 156 en arranque 190 en envión luego de recibir su primera medalla y ver ondear el tricolor nacional mayora dio sus primeras impresiones veamos lo que dijo primero que nada gracias a dios a todo el pueblo venezuela este por todo el apoyo y toda esa energía que me dio aquí estamos dando la alegría en otras disciplinas el bismar rodríguez en la categoría 70 kilogramos cayó ante la judoka alemana en su primer combate nuestra próxima jornada la encabezarán jonathan vegas en la disciplina de golf que debutará en la primera fase andrés laje en vela se prepara para disfrutar la carrera número 5 y 6 en la categoría fin nuestra judoka karen león en la categoría 78 kilogramos se medirá ante su similar de portugal la dupla de remo josé huipi y césar amaris disputarán la final c en busca de una buena posición en el ranking mundial viva venezuela felicitaciones a nuestros atletas que están dejando el país en lo más alto somos conexión olímpica y estamos contigo en tokio